Bien, vamos a tener una charla tranquilos con Juan Carlos Alak, o Alak, no sé cómo se pronuncia, que es un profesor al cual yo no conocía, no conozco tampoco, pero ayer cité varias veces un hilo de tweets con una posición a mí me parecía como muy matizada e inteligente de qué es lo que pasa en el debate entre mi ley y las universidades. Así que los saludamos, Juan Carlos, muchos gustos, aquí Ernesto Teremon, ¿qué tal? Hola, buen día Ernesto, mucho gusto, hola a todos, y te agradezco que hayas compartido con tu audiencia los hilos ayer, muchas gracias. Juan Carlos, a ver, contanos el hilo verdaderamente, me interesa que la gente escuche un poco cuál era tu posición, qué te enojó de mi ley, qué cosas crees que tiene razón, bueno, un poco, nada, repetir lo que la gente pudo escuchar ayer. Bueno, mira, lo que planteó en el hilo era algo que yo no veía en la discusión, por eso lo terminé escribiendo, la verdad que no tenía que escribir el hilo, me puse el fin de semana a tratar de armarlo. Hay un punto de base, hay un problema económico que es que hay más gasto que los ingresos, y entonces hay un recorte de gasto generalizado, y esa es la motosierra. Entonces hay una parte donde que se recorte el presupuesto real a las universidades, eso así arranqué, yo no marcharía por eso, sí, obviamente cada uno que lo tocan se queja, naturalmente, y uno dice lo mío es importante, no lo otro, recién Gustavo estaba mencionando ciertos gastos, y como eso va por el abanico de gastos públicos y todos son importantes, no sé, podés identificar alguna cosa que no sea, pero todo el mundo va a sufrir porque tengas que recortar el gasto, y hay que hacerlo. Entonces hay una parte donde me gustaría plantear la discusión arrancando de ahí. Una cosa es esa necesidad de recortar en términos reales el gasto, y otra cosa es, primero, cómo se hace eso, en qué condiciones se hace, acá el punto central es imprevisibilidad, en cómo se plantea esto a quienes le estás exigiendo que recorten. Y la otra es todo lo que hay alrededor de eso, que eso es la cosa tan sorprendente y sorprendente mal, de todo este discurso de desnerecimiento, de descrédito, a todo un sistema que hace mucho por el país, y de forma muy barata, la verdad, si hablamos de eso después, lo hace de forma muy barata y bastante efectiva, más allá de que puedas proponer cambios o no, es algo que de alguna forma le da mucho al país, y que depende mucho de que tenga legitimidad, prestigio, entonces atacar eso desde el punto de vista de un presidente es una locura. Pero por eso quiero arrancar de eso, hay una, como separar las dos cosas, una cosa es que te bajen el presupuesto, y otra cosa es que, primero, pongas en un marco de imprevisibilidad todo lo que es el gasto, y que también en un marco de descrédito. Esa sería la primera, arrancaría por ahí. A ver, vos decías que es un gasto barato, que la universidad pública forma gente de manera muy barata, fundamentamelo. Mirá, hay un tema de las universidades, creo del sistema universitario, es que la información es muy poca, entonces yo tampoco soy un estudioso del sistema universitario, de los números, eso habría que discutirlo después. Pero tenés toda una cantidad de gente que enseña, de forma, profesores que vienen de su trabajo, dan su clase, se van. Mucho, no sé cuánto, no sé qué porcentaje es eso, versus el que está full time, investigando y enseñando. Pero creo que la gran mayoría de gente que enseña, que viene de su trabajo, da una clase y se va. Ayudantes que lo hacen gratis. Eso, al profesor que hace eso se le paga poco, no es mucho. Comparativamente, digo, lo que se paga en universidades del mundo, comparativamente con los sueldos relevantes en un país, creo que eso es poco, no es que se paga mucho. Pero Juan Carlos, perdóname, Gustavo, ahora ve a ti interrumpe. ¿Qué tal, Gustavo? Entiendo y podemos discutir si eso está bien o está mal, supongo que para todos no está mal, pero eso fue siempre así. Yo estudié en la UFA hace, no sé, 35 años y los ayudantes de cátedra no cobraban, eran adonores. Por eso digo, eso es algo bueno. Bueno, digo, más allá de que justo en estos momentos, en esta gente cercana al gobierno, que estos trolls libertarios, digamos, uno de los argumentos es, ah, ¿cómo no les pagan a los ayudantes? Como diciendo casi, como de alguna forma diciendo, está la plata y en vez de pagar a los ayudantes se la roban. Digamos, más allá, como decís vos, más allá de si es bueno o es malo moralmente, te gustaría pagar o no, en los hechos es un sistema con suficiente legitimidad y prestigio que hay tantos jóvenes dispuestos a hacerlo sin que les paguen. Eso para un país es algo muy barato, digamos. Es barato tener un sistema que genera toda esta formación de gente sin que te cueste tanto. Entonces eso es una realidad. Cuando tengas plata, pagale, si la tenés. Hoy el problema es el contrario. Entonces no estás en ese mundo. Entonces hoy, desde el punto de vista de la gerencia de un país, yo como me lo plantearía, tenés toda esta gente dispuesta a trabajar gratis, ayudá a que quieras hacerlo más, no ayudá a que lo quieras hacer menos. Y eso es lo que está logrando, con el descrédito, con el desmerecimiento, con empeorar las condiciones en las que se hace eso. ¿Se entiende? Después hablamos de la ideología, de la moral. Hoy la plata no está para eso, no estuvo nunca, menos hoy. Entonces hoy eso, pagar, hoy tu problema es al revés. Es cómo hacer para que mantener un sistema que hace tan bien a un país en términos de formación de gente para que se pueda dar ese servicio cuando no tenés plata. Entonces estás pegándote un tiro en el pie. Juan Carlos, en un momento vos dabas ejemplo, algo que yo no había registrado nunca, que vos decías que si hay una carrera que expresa la movilidad social es la de contador público. Me dio gracia ahí porque yo estudié para contador y siempre me pareció, con todo respeto, como una carrera menor, como que al lado de economía, medicina, ingeniería, me parecía que el contador era un tipo de cuenta, registra cómo gasta plata la gente y vos le diste un sentido a eso que me... Se caga la risa, Gustavo. Sí, sí, estás desmereciendo a varios amigos míos y no me imaginaba la cantidad de gente que te está escuchando y te tiene que matar. No, mi contador que quiero mucho. Pero explícame eso. Sí, yo soy economista, no soy contador. Pero la Facultad de Ciencias Económicas, principalmente la gran masa de estudiantes, es de contabilidad. Y es como vos decís, eso que vos decís es la contracara de lo que yo... es como la otra cara de la moneda de lo que yo digo. Es una carrera donde es más fácil para alguien de bajos recursos hacerla. ¿Por qué? Porque vos si estudiás, no sé, ciencias políticas, es complicada, muy abstracta, si no tenés buena formación de secundario. Y quizás es difícil hacerla. Es difícil... Entonces, contadores, qué sé yo, es una carrera que es más fácil hacer, ir haciendo trabajando, por ejemplo. Es más afín hacerla trabajando. Yo ponía el ejemplo de los cursos en horas. Vos lo ves, la verdad que te digo, sinceramente, es inspirador. Que vos decís que hay profesores que enseñan por muy poca plata de 9 a 11 de la noche, de 7 a 9 de la mañana, para que otros que trabajan el resto del día puedan cursar y ves mucha gente haciendo eso. Tal cual, es eso. Yo enseñé en la Universidad del Exterior. Eso es casi... Lo verían como algo delictivo tener clases a esa hora de la noche. De 9 a 11 de la noche. Pero para, Juan Carlos, a ver, una de las grandes críticas que se le hace hoy a la universidad es estudia el 20% de los argentinos con suerte que gente supuestamente de clase media para arriba con la plata de todos, ¿no? Esa es la... Con la mía, que es la famosa frase que hay ahora. ¿Cómo se ve en realidad en la cantidad de alumnos que vos tenés si hay homogeneidad o si hay heterogeneidad? Es difícil. Yo tengo... Ahora, mi curso es de 70 personas, 70 chicos. Es muy difícil sacarles el origen social bien. O sea, son gente de clase media seguro, clase media para arriba. En general, es eso lo que se ve. Yo he vivido otras universidades, por ejemplo, quizás con Urbano y, qué sé yo, no sé, puede ser que sea de menores recursos económicos. Seguro eso. La UBA más arriba que la universidad con Urbano, seguro, en el juego. Uno de los temas es que hay poca información en realidad sobre los recursos económicos que tienen los chicos, los padres y eso podría haber mucha más información y debería haber más información. Lo que vos planteás, Gustavo, es un problema del dilema central. O sea, que la universidad sea gratuita es algo que facilita mucho el acceso y eso seguro y es algo bueno y es algo muy bueno para un país. Es verdad también que una gran mayoría, creo, o una mayoría al menos, de los que se benefician de eso tal vez podrían pagar. Entonces ahí tenés un dilema de que es una realidad esa. Cuando hoy no estás pagando los comedores, la educación básica tampoco es buena. La verdad es un problema eso y es un problema donde tenés que decidir qué haces. Ahora, eso lo tenés que hacer en base a información, en base a un diagnóstico adecuado de qué es lo que pasa y eso es lo que no se está viendo también y es un poco lo que planteaba. Yo perfectamente se puede discutir todo esto, todo es discutible, discutible en base a información y a un diagnóstico, a una búsqueda también de entender la situación porque también es un poco las reacciones a eso. No se ve un gobierno que está tratando de entrarle a un problema para resolverlo bien. Se ve un ataque y además yo tengo la particularidad de que pertenezco a la facultad a la carrera de economía que en la universidad que particularmente atacó Milley se refirió específicamente a esa de adoctrinamiento y que es algo totalmente fuera de la realidad. Entonces viene todo esto de ataque digamos donde se plantea que hay que cambiar un montón de cosas partiendo de un diagnóstico equivocado lejos de la realidad una falta de entendimiento total no se ve eso en los interlocutores del gobierno encargado de estos temas tampoco y la reacción natural es pará así no así no se puede ni se puede discutir en estos términos creo que ese es el miedo a que empeore todo. Juan Carlos tengo que dejarte pero quiero hacerte una última pregunta el argumento de Milley respecto del adoctrinamiento se apoya básicamente bueno una cosa que ha dicho Milley es que en la universidad de la facultad de economía de la uva se enseña a Marx y se enseña a Keynes pero nadie sabe quién es Bob Mises el fundador de la escuela austríaca ¿tiene razón en eso o no? no tiene razón ¿por qué? a ver ¿por qué? la escuela austríaca es una corriente marginal en la economía hoy en día en todas las universidades del mundo se enseña como una cosa particular específica no es central yo estoy mañana viajando a París a una reunión de uno de los más importantes de economía que te hacen reseñas de temas de distintos temas lo que ha avanzado el conocimiento económico en distintos temas desde comercio internacional finanzas públicas economía laboral si vos agarrás no sé el último año todos esos cada año serán 20 papers distintos temas te barren todos los temas de la economía ¿cuántas citas hay a Bob Mises a Rosbar que son los dos que citó él? si llega entonces de 2.000 citas que habrá en 20 papers que hay por año un 5% de las citas de 2.000 citas 20 citas si hay sería mucho y yo particularmente te diría te apuesto una cena que no llegan a 5 en términos de teoría no existe en el mundo en el mundo de todas las grandes universidades eso se estudia como marginalmente como una cosa más digamos que en la diversidad de corriente de pensamiento que querés conocer sabela pero no es central en el entendimiento de distintos fenómenos económicos en las distintas áreas yo lo mío es economía internacional hay otros que es de nuevo por ejemplo Milton Friedman si se enseña en la UBA Milton Friedman se enseña si se enseña más es más central porque el monetarismo tiene todavía más cuando se enseña macroeconomía o se enseña dinero crédito y bancos es algo más presente todavía y si es más es más core digamos es más es más núcleo del conocimiento y Marx y Marx se enseña en la facultad de economía si si se enseña no te sé decir en qué curso exactamente hay un curso optativo creo pero no es como un tema central Marx no es un tema central no es un tema yo cuando cursé economía en los fines de los 80 en los 90 tuve una materia específica economía marxista que era optativa que tenías que leer el capital o sea que era una materia optativa que podías elegirla o no no es que vos llegabas y te adoctrinaban con el marxismo pero pero ni por las tapas ni cerca yo en un hilo que vos le diste ponía el ejemplo del curso que yo doy que es central es una obligatoria economía internacional imagínate que es central comercio internacional es algo central en la economía no existe no está no tiene es que no tiene Marx tampoco tiene mucho para decir sobre el comercio internacional no es que habla de todas las hoy el fenómeno de la economía abarca muchas áreas de la actividad económica entonces eso se ve en algún caso cuando querés entender como sistema el de la historia del pensamiento económico en alguna materia quizás se toma algo y hay materias que son como principalmente hay una materia que es historia del pensamiento económico que ahí es donde se ven estos grandes pensadores históricos uno de los profesores del pensamiento económico era Kicillof yo tengo un libro donde él habla de Adam Smith Milton Friedman aparece también obviamente Keynes aparece Marshall pero como historia del pensamiento económico no como claro vos sabés que la disciplina de la economía está muy estandarizada en el mundo y se la critica mucho porque hoy se estudia con libros de texto que ya te procesaron todo entonces una crítica es que no se lea a los autores originales claro pero es en general vos no lees a todos estos que nombraste Adam Smith ni ya ni en mi época se leían donde es la materia esta historia del pensamiento económico donde existe esa materia justamente por esto porque está todo tan procesado el conocimiento como para hacer la enseñanza fácil y que sea más efectiva en términos de herramientas de análisis económico que no lees al autor original porque vos lo tenés que leer a Keynes que pasase un año leyendo el libro y como sería muy poco efectivo leer al autor original pero tenés esta materia para dar las fuentes y fijarte la riqueza con la que estos tipos planteaban los históricos los temas de forma muy profunda pero también poco ordenada después con el tiempo esas cosas se fueron ordenando hubo herramientas de procesamiento de todo eso que decían que le quitan un poco de riqueza pero lo hacen mucho más fácil en la transmisión de conocimiento y el entendimiento los planteos son mucho más claros una vez procesados Juan Carlos disculpame pero te tengo que cortar te agradezco la generosidad de estos minutos y muy bueno el hilo de tweets que hiciste y la verdad que es muy interesante escucharte te mando un abrazo grande y ha sido un gusto bueno muchas gracias y gracias a todos un saludo a Juan Carlos Salac profesor titular de economía internacional investigador del CONICET hablando de cómo es la uva de verdad y cómo hay tanta gente que enseña gratuitamente la uva o ganando dos mangos en el como también y